Ladies, I'm Jeremy, I'm here with the Mafia. Everybody go to the disc attack. Baila, que yo te quiero ver. Quiero aprovechar que no eres fiel. Si vinimos pa' la disco, tú sabes pa' romper. Yo voy a ser tu Pablo y tú la reina del cartel. Mami, te sé bombon. Ya te ríe, Rondon. Yo voy a darte duro, mami, no respondo. Respira profundo que voy a entrar en lo hondo. Estoy puesto pa' darte chiquibombon, mami, te sé bombon. Ya te ríe, Rondon. Yo voy a darte duro, mami, no respondo. Respira profundo que voy a entrar en lo hondo. Estoy puesto pa' darte chiquibombon, mami, la noche está buena. Y la disco está llena. Mañana pa' los minos, pa' la playa, sol y arena. Y el calor está que quema encima de tu piel morena. Ay, como dicen generales, que tú estás bien buena. Baila, que yo te quiero ver. Quiero aprovechar que no eres fiel. Si vinimos pa' la disco, tú sabes pa' romper. Yo voy a ser tu Pablo y tú la reina del cartel. Elma María, elma María, elma María, elma María, elma María, elma María, Es que hay un hoyo, hay un hoyo. Hay un hoyo en la orilla del mar. Una chica en bikini en el hoyo en la orilla del mar. Y ahí mismo le voy a dar. La voy a devorar como animal. Ya tengo el deseo carnal. Ya tú sabes lo que va a pasar, mami, cuando terminemos. Vuelvemos con esa isla que yo te quiero ver. Quiero aprovechar que no eres fiel. Si vinimos pa' la disco, tú sabes pa' romper. Yo voy a ser tu Pablo y tú la reina del cartel. Mami, tú ese bombón. Ya te rías, Rondon. Yo voy a darte duro, mami, no respondo. Respira profundo que voy a entrar en los hondos. Estoy puesto pa' darte chiquibombón. Mami, tú ese bombón. Ya te rías, Rondon. Yo voy a darte duro, mami, no respondo. Respira profundo que voy a entrar en los hondos. Se mudó una paisa en el condominio que se llama... Elma María. 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 ¿Quién lo diría? Que ese es el nombre de la vecina mía. Mmm. Dicen que es policía, que me lo metas por eso. Te lo damos pa' Marbella, yo pago la botella. Te estoy chocando mucho, pues ponga la querella. Cuidao, cuida si me lo mella. Mi carro, parao, guachao si te estrella. Si hacía el cementerio, dame tumba. Tiene más culón que una tundra. Se comenta que garganta profunda. Mete el ancla aunque el barco se hunda. Yo estoy belicoso, peligroso. Tengo las arterias que le exploto. Pues tú que eres líquido pegajoso. Pues trágate el agua de este pozo. Elma María. 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 Baila que yo te quiero ver. Quiero aprovechar que no eres fiel. Si vinimos pa' la disco, tú sabes pa' romper. Yo voy a ser tu Pablo y tú la reina y cartel. Mami, tú ese bombón. Yo te ríe a Rondón. Yo voy a darte duro, mami, no respondo. Que pira profundo que voy a entrar en los hondos. Estoy puesto pa' darte chiqui bombón. Listen to me. Listen to me. Cacho, no te voy a hacer ni pauta muchacho, muy fácil. Dos horas de estudio, trescientos pesos. Jajajaja. Elma María.